Tras la tragedia en Ecuador, la embajada está recibiendo ayuda humanitaria. Ricardo Cortés conversó con el embajador ecuatoriano aquí en Panamá y no San Frío. Efectivamente, Iván, luego de esta crisis humanitaria que se desatara en el país hermano de Ecuador, la embajada en Panamá a través del embajador Galo Enríquez anunció que están recibiendo todo tipo de donación humanitaria para poder hacerla llegar a la República de Ecuador. Importante también indicar que en el día de hoy anunció que salió un grupo panameño de 25 personas que van a trabajar a fortalecer la ayuda humanitaria en este país. Escuchamos lo que indicaba el embajador. Para que justamente hoy viajen, hoy día lunes viajen 35 rescatistas de vuestra policía panameña con Canis y con todos los equipos para ayudar en el rescate de las víctimas de este terremoto. Estamos para que justamente hoy... Son 35 personas de la Policía Nacional que van a viajar o que ya viajaron el día de hoy para formar parte del equipo de rescate en este país del Suramérica para trabajar pues a rescatar todavía a las personas que fueron víctimas de este terremoto que asustara el país de Ecuador. Con este informe regreso con usted a los estudios y más información. ¡Gracias!